En total, fueron 15 las personas lesionadas, entre ellas 12 menores de edad del Colegio Liceo Francés, al igual que el auxiliar de este bus. También resultaron bastante afectados los dos conductores, tanto del vehículo de servicio de transporte intermunicipal como del vehículo escolar. Las autoridades ya se encuentran investigando este hecho para esclarecer qué fue lo que sucedió y determinar las responsabilidades. El siniestro vial se presentó en horas de la mañana de este viernes en la calle 10 con carrera 53 sobre la autopista suroriental. Se evidenció que un giro sería la causa del choque entre el bus de servicio público y el bus de transporte escolar. En donde el vehículo de servicio escolar al parecer viene transitando sobre la calzada principal, sentido sur-norte, y al realizar la maniobra de cambio de carril hacia la carrera 53, lo impacta un vehículo de servicio intermunicipal en la parte posterior y le causa el volcamiento lateral. Autoridades les tomaron las pruebas de alcoholemia a los conductores y revelaron los resultados que las mismas arrojó. Las pruebas de alcoholemia que se le hicieron a ambos conductores arrojaron resultados negativos. Los heridos fueron, hasta ahora llevamos 15 heridos, 3 adultos, los demás menores de edad atendidos en dos clínicas en Santiago de Cali. No obstante, los entes correspondientes de investigación adelantan los procesos de indagación para esclarecer el hecho. Los estudiantes pertenecían a un colegio ubicado en el norte de la capital, Vallecaucana. En materia de accidentalidad, el día de hoy ha sido un neurálgico para la ciudad. Hasta el momento se han reportado 21 accidentes de tránsito, 4 personas que fallecieron en medio de estos, al igual que 4 personas que se encuentran gravemente heridas. A esto sumado el accidente de esta mañana con los estudiantes. La recomendación para los caleños es conducir de manera prudente este fin de semana. Con esta información me despido desde Cali, Alejandro Muñoz, Redman Noticias.